El catalán y la navarra no esconden su amor. Viento en popa.La pareja más famosa de Ote 2017 sigue funcionando. Y parece que mejor que nunca. Alfred García y Amaya Romero han pasado unos días juntos de vacaciones. Y es que el amor que surgió en la academia todavía dura. Después de pasar la dura prueba de Eurovisión, y de varios meses inmersos en sus respectivos proyectos, Amaya y Alfred han decidido desconectar antes de regresar al trabajo con la mente puesta en sus discos que los fans esperan con tantas ganas. Fue Alfred, mucho más activo en las redes que Amaya, el que subió una foto confirmando que la llama sigue viva. La pareja aparece de lo más acaramelada en una playa paradisiaca, hemos pasado unos días de vacaciones plenos de felicidad absoluta, escribía él. Y es que la historia de amor entre los dos parece que va para largo. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con Aitana y Cepeda. Su relación no empezó hasta que estuvieron fuera de la academia, pero parece que ha durado menos de lo esperado, y es que los rumores de ruptura son cada vez mayores y ellos ni confirman ni desmienten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!